Música ¿Qué pasa hombre? Muy buenas, yo soy José Morón y vengo a contaros una noticia que en punto de ver que hace un montón de semanas que teníamos unas ganas locas de dar Una noticia que... Madre mía Durante el confinamiento hemos estado dándole vuelta a la cabeza en plan ¿Qué podríamos nosotros hacer? Que fuera innovador, que no se estuviera haciendo algo que le gustara a la gente Hemos llegado a una idea Nos vamos a adentrar al mundo del directo a través de Twitch y de Youtube A través de estas dos plataformas vamos a emitir en directo Habéis oído bien, en directo Y alguno dirá, bueno y eso, eso como va a ser Pues mira, por ejemplo, vamos a reaccionar a las noticias más importantes que se vayan dando en el mundo del tenis ¿Qué noticia grande que merezca ser contada? Pues estaremos ahí para debatir sobre ella, para comentarla La víspera de un gran torneo, como un Master Meal o un Gran Slam Pues estaremos hablando de las sensaciones que tenemos justo antes del inicio De los favoritos, de los tapados, de las posibles sorpresas Todos los referentes a ese Gran Torneo Durante los Gran Slam y los Master Meal, pues estaremos comentando lo que ha dado de sí la jornada Los jugadores que están mejor, peor Los partidos que estamos viendo Los del día siguiente, que han dicho los jugadores en rueda de prensa También vamos a hacer directos de los sorteos de los cuadros Para ver enseguida al momento Los caminos de los favoritos Los grandes cruces Todo eso gordo que sucede en el momento Pues estaremos ahí para contarlo Por supuesto, vamos a traer invitados Para hablar con ellos, entrevistarles Y para que vosotros también podáis participar ¡Vamos! ¡Que la vamos a liar, hombre! Atención, muy importante Nos tenéis que seguir ya en nuestra cuenta de Twitch y en Youtube Así que cuando estemos emitiendo, os llega la notificación Y os podéis unir al directo Y además en nuestra cuenta de Youtube vamos a empezar a subir contenido de forma frecuente Así estáis al día de todo lo que vamos subiendo Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece la idea? ¿Os gusta o qué? Ya nos podéis dejar vuestros comentarios Nosotros los iremos leyendo desde empezar Y estad muy atentos a nuestra cuenta de Twitter Porque muy pronto, pero muy 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 pronto Vamos a anunciar la fecha del primer directo Hasta entonces, nos vemos ¡Suscríbete!